La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio brindará un curso de marketing digital y ventas en redes sociales e internet en esta localidad, siendo a través de la Canaco Teciutlán cómo puedan inscribirse y ser parte de los interesados en estos temas. Ricardo Santi Esteban, secretario de la Cámara de Comercio de esta localidad, dijo que resultaron beneficiados con 100 lugares para tomar dicha capacitación sin costo alguno para sus afiliados. Cursó que incluye una tableta sin costo alguno para poner en práctica lo aprendido, dando la oportunidad tanto a empresas de servicio como de comercio a que se integren a esta importante actividad que será impartida en 2016. Las empresas de servicio, el primer grupo sería miércoles 20 de enero y jueves 21 de enero, el segundo grupo el 22 y el 25 de enero, eso para las empresas de servicio, las empresas de comercio serían en el mes de febrero, el día 29 de febrero y primero de marzo y 2 y 3 de marzo para el segundo grupo. Todavía falta un poco para los cursos, pero en ese periodo nosotros tenemos para juntar toda la documentación que nos requieren. El marketing digital y la venta a través de redes sociales e internet es una actividad bastante ejercida en la actualidad, siendo una nueva oportunidad para los diferentes comercios de extenderse hacia otras partes del país y del mundo, llevando sus mercancías o servicios a otros niveles, por lo que consideran importante que cada vez más estén preparados para enfrentarlo como se debe. Las inscripciones ya están abiertas y pueden apartar sus lugares, ya que la fecha límite para ingresar documentos es el mes de diciembre. Hasta que se nos acaben los lugares, nosotros tenemos 50 para servicios y 50 para comercios, yo esperaría que se nos acaben en una semana, pero tenemos como fecha límite de registro la última semana de diciembre. Nosotros hasta entonces podríamos llenar las solicitudes, yo espero que no llegue hasta entonces. Los documentos que requieren presentar para poder estar dentro de esta capacitación son mínimos, como RFC, comprobante de domicilio, identificación oficial, CURP, comprobante de autoempleo, mismo que se les puede proporcionar en las oficinas de Canaco. Si hay empleados dados de alta, presentar ese comprobante. Copia de correos de México y formato 32 que se baja de la página del SAT. Quienes tengan algún documento faltante, pueden inscribirse desde ahora e ir completando sus expedientes en las siguientes semanas. Para cualquier duda pueden comunicarse al 31 312 44, siendo importante que se vayan registrando para apartar su lugar. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.